Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9. Como todos los días empezamos con los titulares. Mañana pendientes de lo que ocurre con MADE, porque mañana se conocerán las condiciones del expediente de regulación de empleo que afectará a los 108 trabajadores que tiene la planta en Medina del Campo. Un nuevo ERE que no convence ni a trabajadores ni a sindicatos. Izquierda Unida se une a la plataforma vecinal Ganemos Medina de cara a las próximas elecciones municipales. A través de un comunicado de prensa, el grupo de Izquierda Unida Medina del Campo muestra su apoyo a esta recién creada entidad política. Ahora lo que buscan es el apoyo de los vecinos para crear una candidatura y un programa. En comarca, el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno Trigos, tendrá que pasar por los juzgados de Medina del Campo para declarar por las obras del nuevo ayuntamiento que se estrenaron el año pasado. El que fuera arquitecto municipal por entonces denuncia ciertas irregularidades en las obras acometidas durante el año 2014. Y más cosas porque hoy es un día en el que vamos a hablar de colegios, concretamente de los colegios de Tordesillas. Por un lado, hoy los alumnos del Colegio Divina Providencia han vuelto a las clases después del desastre de las fiestas de Navidad. Y por otro, los cacos también han actuado en otro centro educativo de esta localidad, de Tordesillas, en el Instituto Alejandría. Los ladrones entraron también durante las vacaciones de Navidad al centro y se llevaron hasta tres portátiles. Oleada de mala suerte para la educación en Tordesillas. Así como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Tordesillas 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 de los 108 trabajadores recibieron el jueves 8 de enero, nada más incorporarse de las vacaciones de Navidad, la convocatoria de la reunión. La entidad no ha comunicado ninguno de los extremos del expediente ni siquiera a cuántos trabajadores va a afectar, aunque por la normativa en vigor deberá incluir al menos al 10% de la plantilla. La drástica medida de la empresa dedicada a la fabricación de torretas eléctricas llega después de que los trabajadores se negaran a una reducción de un 20% de sus sueldos a principios de diciembre. Diez días más tarde se negaron también a trabajar gratis durante 40 sábados, medida que la empresa planteó como necesaria para asegurar los puestos de trabajo en 2015. Desde el sindicato de UGT aseguran que la fábrica medinense tiene trabajo por lo menos hasta abril. La factoría propiedad del grupo coruñés Invertareza expuso a los trabajadores que deberían optar por alguna de esas dos soluciones para afrontar un pedido de 18.000 toneladas de torretas eléctricas con destino a Kenia. El encargo del grupo titular de la concesión, Isolux, triplicaría la producción pero a unos precios que, según les explicó la firma, harían inviables las actuales condiciones del convenio. Mañana les contaremos más cosas. Izquierda Unida apoya a la plataforma de Medina del Campo Ganemos de forma oficial para las próximas elecciones municipales. Mediante un comunicado de prensa, el grupo ha manifestado que está por sumar fuerzas en las municipales con la plataforma ciudadana Ganemos Medina. Añaden que desde junio de 2014 Izquierda Unida comenzó un proceso de confluencia con organizaciones del municipio decidiendo construir colectivamente un programa y una candidatura. Con ese propósito, junto con activistas sociales y culturales, van a participar y participaron desde septiembre en la plataforma ciudadana Ganemos Medina con el propósito de construir un programa de cambio, dicen. El resultado, continúan valorando, ha sido muy positivo porque hay personas de colectivos sociales de la cultura que nunca habían participado en política. Ahora buscan apoyos para cerrar candidatura y programa. Por ello Izquierda Unida ha decidido que se presentara a las elecciones municipales a través de ella, de Ganemos Medina. La composición total de la candidatura o al menos los puestos más destacados deben ser fruto, dicen, del resultado que se derive de una votación directa abierta a toda la ciudadanía que se quiera implicar en el proceso. Ya se conocen los ocho galgos que disputarán los cuartos de la final del 77 Campeonato Nacional de Galgos en Campo que se desarrolla en el Corredero de las Matillas de Madrigal de las Altas Torres. Han pasado a los cuartos de final los siguientes galgos, según datos del Club Nacional del Galgo Español, Manos Blancas del Club Cordobés El Pedroncho, Única de Safesa del Club San Juan Bautista de Valladolid, Verdi Segundo de Morix de la Sociedad San Isidro de Toledo, Calandria de Los Sánchez de Galgueros del Tajo de Toledo, Chicuelo de la Maluca de Alcahuete en Sevilla, Ralente del Palmar de Troya en Sevilla, Jimena de Anaya de Los Carriles en Sevilla y Lagartija de la Maluca de la Sociedad Napoli de Zamora. En torno a 24.000 personas asistieron durante este fin de semana, según la organización, a las carreras que se disputaron en Madrigal. Los que tampoco han faltado a la cita han sido la niebla y el frío que estuvieron presentes durante todo el fin de semana en el Corredero de las Matillas. El próximo miércoles serán los cuartos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la semana pasada expedientes por un importe total de 885.000 euros relativos a suministros destinados al Hospital Comarcal de Medina del Campo y a los complejos asistenciales universitarios de Salamanca y Palencia. El primer expediente con un gasto de 262.000 euros se refiere a la contratación de una sala de radiología digital con doble panel adquirida en sustitución de una sala de radiología convencional y destinada aquí al Hospital Comarcal de Medina del Campo. El importe incluye la ejecución de las obras necesarias para su instalación y puesta en marcha de manera eficaz y segura. Se comunicó también un gasto de 330.000 euros hasta junio para el suministro de colchonería, lencería y vestuario con destino asistencial de Salamanca. Y también otro de 292.000 euros para contratar soluciones destinadas a terapia intravenosa e irrigación para el Complejo Asistencial Universitario de Palencia. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía. En un lugar privilegiado del centro de Olmedo se sitúa nuestro maravilloso restaurante, rodeado de jardines y en un edificio con cinco siglos de historia. Ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La Cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo, restaurante La Cuchara de Jaime. El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, se ha mostrado convencido de la legalidad de las obras acometidas en el municipio, sobre todo en las nuevas instalaciones del ayuntamiento y de las que el secretario del consistorio, Gerardo Villasol, tendrá que dar explicaciones ante el juzgado de Medina del Campo. Centeno aclaró que fue el propio Villasol, quien tras la interposición de la denuncia por parte de quien durante seis años fue arquitecto municipal, pidió en el juzgado ofrecer las correspondientes explicaciones. Dice que hay un escrito del fiscal que dice que no puede declarar sin más, sino como imputado. El juez de Medina del Campo ya ha llamado a declarar como imputado el próximo 3 de febrero al secretario del ayuntamiento de Olmedo, Gerardo Villasol, en relación con la denuncia por una posible malversación en la licencia urbanística de la estación depuradora y en las obras de la Casa de la Villa. El alcalde de Olmedo y vicepresidente de la Diputación de Valladolid ha asegurado que fue el propio secretario municipal el que pidió declarar ante el juez después de la presentación de la denuncia por parte del anterior arquitecto local, Próspero García Gallardo. Centeno ha afirmado que fue el propio secretario el que el pasado septiembre pidió declarar y el fiscal del caso ha indicado que solamente puede declarar en calidad de imputado. Ante ello, el alcalde de Olmedo ha mostrado su confianza en el secretario y ha puesto de manifiesto que su intención al reclamar la posibilidad de declarar es aclarar toda la documentación sobre la depuradora y las obras de la Casa de la Villa, además de una modificación que se hizo en el plan de urbanismo. Vamos ya con temas de educación y nos vamos a centrar sobre todo en la localidad de Tordesillas. En primer lugar, han robado tres ordenadores de un instituto de Tordesillas durante las vacaciones de Navidad. La Guardia Civil de Tordesillas, con la presentación de la denuncia, se cree que se produjeron uno o dos días después de que este centro educativo diese las vacaciones de Navidad a sus alumnos, profesores y demás empleados. Uno o varios ladrones entraron en el interior del Instituto Alejandría, situado en el número 45 de la avenida de León, y pese a que la alarma llegó a activarse, los asaltantes la apagaron a golpes y terminaron arrancándola. El colegio afectado, como les decimos, es el Instituto de Educación Secundaria Alejandría, de donde en principio sólo habrían sustraído tres de sus portátiles. Se cree que iban en busca de dinero, pero se tuvieron que conformar con tres ordenadores portátiles que tres profesores se habían dejado en el centro educativo durante las vacaciones de Navidad. Y mientras, en otro colegio, en el Divina Providencia, hoy los alumnos han vuelto como han podido a las clases después de que se rompiera una tubería durante las vacaciones de Navidad. Cerca de 400 alumnos han sido reubicados en las pocas aulas que se salvaron del desastre, mientras durante todo el fin de semana, padres y profesores han estado dándose prisa y uniendo fuerzas para que los alumnos pudieran volver cuando antes a las clases. La dirección del centro ha añadido que se ha solicitado una ayuda de emergencia a la Junta de Castilla y León. De las 20 clases afectadas, el centro intentará realojar a los alumnos en las clases de la tercera planta, que son las que no se han visto inundadas por la ruptura de la tubería. Además de esta tercera planta, el centro contaría con varias aulas libres en las que se desarrollan talleres y ciclos formativos. La Villa del Libro de Urueña y la Villa Romana de Almenara Puras se incorporan al catálogo de recursos turísticos señalizables tras la reciente ampliación llevada a cabo por el Gobierno a través de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Fomento. Los dos recursos turísticos vaisoletanos van a señalizar su acceso en sendas carreteras estatales, la vía 6 de entrada a la Villa del Libro y la Nacional 601 para la Villa Romana de Almenara Puras, tras la solicitud elevada por la Junta de Castilla y León a las Secretarías de Estado de Turismo y de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a petición de la propia Diputación de Valladolid como titular de ambos recursos turísticos. Con la incorporación de ambos destinos turísticos a la señalización de las carreteras estatales, la Diputación consigue cumplir una petición, varias veces reiterada ante el Ministerio de Fomento, para hacer más visibles ante los viajeros estos dos destinos de interés turísticos próximos a la carretera. El sistema de señalización que se utilizará es homogéneo y fácilmente reconocible, según los criterios que se recoge en el Manual de Señalización Turística. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además, consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Repaso a la prensa. Comenzamos con la voz de Medina, Madrigal de las Altas Torres. El Nacional de Galgos ya tiene cuarto finalistas. Madrigal de las Altas Torres, 24.000 personas en el inicio de los octavos del Nacional de Galgos. En Tordesillas el jueves comienza la concentración motorista Motauros 2014. La Semana de Cine de Medina del Campo abre la inscripción para el jurado joven. En Norte de Castilla también nos habla hoy sobre el Nacional de Galgos de Madrigal. El día de Valladolid, Alfonso Centeno defiende la legalidad de unas obras municipales que se están investigando en Olmedo, aceite made in Valladolid. La vanguardia alcalde de Olmedo confía en el secretario llamado como imputado tras la denuncia.